y tipo maduro como una semana y eran ha sido un momento crucial en la gala claro tipo y un día me pasaba y el otro día me volvía y para mí eran los nervios no era un forúnculo como por un culo por un culo pero eso me había salido a un foro un culo pero o sea que nada nada o sea no era para a eso no que yo no creo particularmente que un forún culo no lo sé salga por los nervios no sé cuando el cuerpo es somatiza pero el forún culo igual puede salir en cualquier parte digamos tampoco es algo bueno que si me ha hecho el análisis y te hicieron todo y estaba todo bien y me ha dicho que está todo bien o sea por eso era para cosas para preocuparse está todo excelente y y y y y y Gracias. Me metá el micrófono. Qué loco, el domingo es groso, ¿eh? Va a ser una placa jodida para nosotros, a ver quién se va. ¿Cuál? Nada, la del domingo, porque está difícil, ¿no? O para vos no. No sé, Bauti. Sí. Dicen Bauti o Sabri, que tienen más posibilidades, pero no lo sé. No, Nico ni en pedo. Yo lo único que digo ni en pedo es Nico. Después, los otros cuatro, no sé. No sé, pero para la semana que viene, en la placa de la semana que viene, tipo... ... 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